Es muy importante no automedicarse, especialmente con antibióticos y desparasitantes. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que se causa principalmente por virus. El antibiótico aquí no tiene ningún efecto, no va a cortar los síntomas ni darle mejoría a los mismos. Siempre, siempre debe ser bajo indicación médica el uso de antibióticos. Queremos evitar que a largo plazo haya una resistencia a las bacterias si ustedes más adelante requieren uso de antibióticos por otra causa. ¡Gracias!